¿Listo? Listo Bueno, ¿Ves con José y tu nombre? Ana Y Ana, vinieron a probar un rectificador de una Transal 750, espera que lo traigo Voy a dar el zoom de mi piso Este video es el tiempo real para la gente de YouTube Este es la 750 ¿Qué problema tiene la moto mi piso? ¿Que no? No carga la batería Ya, perfecto El rectificador es lo mismo Hay un lado del rectificador En el video, en el video anterior donde muestro como se mide el rectificador Y ahora vamos a hablar de la salida de acá y el voltaje Cuando vos encendes la moto Esto empieza a girar en ralenti Ponés el voltímetro a una escala de 200 volt de corriente alterna y medís ahí Con la moto siguiendo en ralenti Esto no tiene que estar conectado O sea, tiene que salir puro los tres cables amarillos Vos ponés ahí Te va a dar un voltaje Con el mismo con el mismo RPM motor cambias y te va a dar el mismo voltaje Siempre hablando un mínimo de como mínimo 12 volt La batería es de 12 volt Así que el mínimo tiene que generar 12 volt de corriente alterna para que el rectificador rectifique y empiece a cargar Cambias de vuelta y te tiene que volver a dar lo mismo Después aceleras la moto Ana Cuando aceleras la moto volves a medir Ahí va a levantar el voltaje 4000 RPM Te fijas cuánto da Si cambias tiene que dar exactamente lo mismo y si cambias tiene que dar exactamente lo mismo Lo que no tiene que suceder es que si vos cambias y ponés masa o sea, tocás el chasis con el voltímetro no tiene que haber nada de energía Ya Ni ahí Ni ahí Ni ahí Así que si esto está contado o sea, si esto ya no está puesto en la moto vos estás sacando la energía de acá ¿Eh? Acá no tiene que haber ningún tipo de voltaje Ya Solamente hay voltaje entre fases Entre fases, claro ¿Eh? Bueno José Gracias por haber venido acá a Santiago a actualizar el rectificador de tu moto Este video para los fanáticos de Youtube Muchas gracias Gracias Bueno, gracias